En la ciudad Baños de Aguasanta, la superintendencia de bancos, cumpliendo con el compromiso a la ciudadanía, impartió el taller de educación financiera a la Escuela de Formación de Policía Suboficial II Rodrigo Amable Alquinga Concha, donde se trató temas como sistema financiero, planificación financiera, entidades no autorizadas por la ESB. Gracias por ver el video.